Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver cómo descargar e instalar las fuentes que trae el nuevo Windows 8.1 Si por alguna razón necesitamos utilizar las fuentes de Microsoft Windows, las nuevas en Ubuntu y no tenemos una partición de Windows para copiar las fuentes pues vamos a ver cómo descargarlas e instalarlas Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos una ISO de Microsoft Windows que vamos a ver, os dejaré el enlace Es aconsejable descargarse la versión de 32 bits porque pesa un giga menos que la de 64 bits y yo ya voy a utilizar de hecho la ISO para echarle un vistazo a la nueva versión de Windows Esto es una prueba, esto es una versión de prueba, es un preview de la nueva versión que va a sacar Windows Hay que escribir, hay que darles el email, pero vamos, eso no tiene importancia No te van a hacer nada, esto es legal No estamos pirateando nada Vamos a sacar simplemente las fuentes de la versión de prueba Pues aquí están las ISO Nos vamos a descargar la que viene en español de 32 bits Download Nos lo vamos a descargar en descargas Y ya aparte de verlas Va a tardar 24 minutos, así que voy a pausar Aparte de ver las fuentes, que es el objetivo fundamental del vídeo Vamos a instalarlo virtualizado y le echamos un vistazo a la competencia ¿De acuerdo? Vamos a pausar Mientras se descarga Windows 8.1, que es novedad Bueno, por fin ha terminado de descargarse la ISO de la nueva versión de Windows Vamos a echarle un vistazo Que está correcta Aquí la tenemos Windows Blue Client 32 bits No sé si os lo he comentado, pero recomiendan la de 32 bits Descargársela Porque pesa un giga menos que la de 64 Aparte que para virtualizarla con 64 bits Yo por lo menos no puedo Aunque tengo 64 bits Pero mi VMWare solo virtualiza sistemas de 32 bits Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es extraer las fuentes De esta nueva versión de Windows 8 Para instalarlas en nuestro Ubuntu Y para ello hace falta los siguientes comandos Primero tenemos que instalar un par de herramientas que son necesarias Entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar comandos Para no liarnos mucho Desde aquí no puedo Lo tengo en PDF Que os lo voy a subir para que os lo descarguéis Este documento Y así lo hacéis directamente Tampoco se puede aquí seleccionar Al estar en PDF Vaya hombre Pues lo vais a tener que copiar Porque yo aquí si lo voy a poder hacer Pero vosotros del PDF no sé si os va a dejar Igual tenéis que copiar los comandos Hay que instalar dos herramientas Una es Como se llama P7zip Full Mediante repositorios El proceso es pesadillo Pero es fácil Y tenemos Todo lo novedoso en fuentes De Microsoft Las tenemos para Ubuntu Las fuentes que todavía ni han salido en Windows Y ya de paso vamos a ver La que pinta tiene Windows 8.1 En la versión de prueba La vamos a instalar virtualizada Y vamos a ver las mejoras O las novedades que trae No creo que sea muy diferente A la última de Windows 8 Pero la vamos a ver virtualizada Y le vamos a echar un vistazo A las grandes novedades que traiga Que yo ya me imagino por donde irán las novedades Van a ser cuatro tonterías Van a ser cuatro tonterías de nada Pero vamos a verlas Porque siempre hay que verlas Iba a deciros Si porque no me puedo instalar virtualizado Mac OS X Pero si que puedo Y lo he tenido El único problema es que Tiene que ser una versión antigua De 32 bits Por lo que os he comentado antes Mac OS X Desde la La Versión Leopard Creo que se llamaba No estoy muy puesto Ahora es la Lion La que tiene Pues la anterior La Leopard No sé si era la Leopard O la Tiger Hasta ahí Tenía Versiones de 32 bits Y esas se pueden virtualizar Perfectamente Yo la he tenido virtualizada Te la reconoce Y te la virtualiza Yo he tenido virtualizada Una Un sistema Mac OS X La versión Tiger Creo En Ubuntu Pero a partir de ahí Todas salieron Ya de 64 bits Y aunque He conseguido ISO Con los sistemas operativos No he podido virtualizarlos Pero lo he tenido Y operativo O sea Podía Instalar programas Lo único que no me funcionaba Por ejemplo Era el iTunes Que al intentar conectarme Me reconocía Como que era una versión antigua Y me decía Que El sistema Mac OS Me decía Que tenía que actualizarme Y claro No me dejaba actualizar Porque no Era un sistema virtualizado Pero lo que es el entorno Y el trabajar Con Podía instalar aplicaciones De Mac OS X Y todo Lo que pasa Que ya lo borré Y no lo utilizaba Lo tenía modo de curiosidad Lo tuve en una versión A ver si lo encuentro Y os lo enseño un día Cómo tener Porque Windows Es muy fácil Tenerlo virtualizado Más fácil incluso Que tenerlo Que tenerlo Instalado Pero Mac OS X Es complicado Es complicado Por lo que os comento Porque Virtualizado Con 64 bits Creo que se puede Se puede hacer Se puede hacer Pero hay que instalar Unos Unos Plugins Especiales Al programa Virtualizador Porque el aparato O sea Lo que es el ordenador Si es de 64 bits En teoría Podría hacerlo Instalar una máquina virtual De 64 bits Pero en principio No viene preparado Para ello De hecho Viene con opciones Para instalarlo En versión De 64 bits Pero luego A la hora de hacerlo Te da error A ver si lo consigo A modo de reto El instalar Un sistema Mac OS X Lion Que es el último De 64 bits Virtualizado En Ubuntu Para Mostrar A la gente Que no se nos Que no se nos Resiste nada Está tardando un montón El update Para instalar Esta herramienta Y hay que hacer Varios updates Como nos tarda En todo lo mismo Yo os voy a dejar Un pdf Con todas las instrucciones Y todos los repositorios Pero me temo Que no vais a poder Copiar y pegar Porque los pdf Como sabréis Vienen Por trozos Entonces podéis Aquí copiar Por ejemplo O sea Si lo podéis Copiar Perfectamente Lo podéis leer Pero no podéis Señalarlo Y copiar Vamos Creo yo A ver si Con esta herramienta Bueno Así sí Si tenéis Este programa Que es Master PDF Editor Pero este es de pago Este lo tengo yo Pero es de pago Con este programa Si podéis copiar Y pegar El pdf Es que Lo he subido Ya al servidor Y todo Y lo he subido En pdf Bueno Esto ya está Vamos con el Tercer Comando Para instalar Simplemente Esta herramienta Que es P7zip Full Que hace falta Para extraer Las fuentes Ahora vamos a instalar Wimlib Que también hace falta Esa herramienta Vamos a empezar Instalando el repositorio Así que ya sabéis Si tenéis Master PDF Editor Porque con el El Visor normal De pdf No hay manera De De seleccionar El texto Y los pdf Pues Como sabréis Si no sabéis Os lo comento No No escriben No No representan El texto Como un editor De texto En líneas Y en párrafos Sino que Va a trozos Tú seleccionas Un trozo Y a lo mejor Tiene cuatro letras No podéis Arrastrar Y seleccionar Una frase entera Como en LibreOffice O como en un editor De texto Normal Sino que El pdf Va Por eso Muchas veces Al convertir El pdf A formato texto Se ve raro Porque se Descuadra El pdf Tiene una Forma muy peculiar De formarse Es por secciones No por líneas Ni por párrafos Como hace un editor De texto Entonces A la hora De copiar Y pegar Se hace dificultoso Se lee perfectamente Pero no puede Seleccionar Una línea entera Pero con este programa Selecciona Tiene una opción El que os he mostrado Pdf Master Tiene aquí Una opción Que lo que hace Es seleccionar De letra en letra Y podéis copiar La frase entera Entonces No tenéis problema Pero claro Hay que tener El programa Y este programa Ya os lo digo No es de los más baratos Vale Veintitantos euros Ahora es una Gran herramienta Para trabajar Con pdf Yo os lo he mandado En pdf Porque había que Unir varias páginas Que yo las tenía Almacenadas En evernote Y Me era más fácil Pasarlo de evernote A pdf Y luego unirlo Mediante esta herramienta Los pdf Para Mandarlo en un paquete Completo En vez de Porque es Es mucho texto Bueno Seguimos con la instalación Otra vez El update De esta herramienta Que es Winglib También está tardando Es que claro Con tanto repositorio La instalación De repositorio Es lo que tiene Que se van acumulando Y luego cuando Tienes que instalar uno Los updates Se hacen muy largos Bueno Espero que Habréis Espero que Hayáis visto El par de vídeos Que he subido Sobre La tableta Wacom Tanto El unboxing Como La prueba Que he mostrado La verdad La verdad es que Estoy muy contento Es dinero Lo que te gastas Pero a mi Que me encanta dibujar Pues Estoy como un niño pequeño Disfrutándola Como un enano Y luego Le voy a sacar partido Por ejemplo A la hora De explicar Los temas LPI Pues si tengo que hacer Un esquema O explicar algo Mediante Un esquema Un gráfico O algo Pues Lo hago con la tableta Se verá más claro Más esquemático Y luego Se tiene muchas utilidades No solo dibujar En Jim Por ejemplo Se trabaja A la perfección Con la tableta Y esto Totalmente Era el miedo Que yo tenía Al comprarla Y que no fuera Compatible Del todo Con Ubuntu Pero es que Es más compatible Incluso Que con Windows Y Macos Que a Windows Y Macos Hay que instalarle Unos discos Con los drivers Pero Ubuntu Viene Preinstalada La compatibilidad Solo lo enchufas La tableta Y ya tienes Todas las opciones Para utilizarlo Te vas aquí A configuración Del sistema Tableta gráfica Wacom Y como veis Esto antes Esto antes No me salía Aquí tengo Todas las opciones Para Para los botones Configurarlos La tableta Se puede poner Para zurdos Se puede configurar Como quieras Yo si os gusta Y tenéis Ubuntu Os la recomiendo Yo me he comprado Una más cara Las hay más baratas Yo me he comprado La gama Intuos Venga Esto ya está Pues ahora Sudapt Get install Wimtools La gama Intuos 5 Que es la última Que ha salido Y sale un poquito Más cara Aparte del tamaño Que yo me he cogido No es el pequeño Es uno un poquito Más grande Aquí está El documento En el servidor Preparado Para Subiroslo Pero si os cogéis Una bambú Que la gama Bambú También está bien Sale mucho Más barata Pues ahora Hay que Ya extraer Las fuentes De la ISO De Windows Primero Pegamos Escribimos CD Con esto Es para irnos A nuestra carpeta Personal Y Por lo que veo Tenemos que pasar La ISO Va a trabajar Con la carpeta Personal Yo la tengo En descargas Pues hay que pasar La ISO Donde está La ISO Ahora La ISO La voy a copiar Y la voy a pasar A la carpeta Personal Porque desde ahí Donde Va a trabajar Van a trabajar Los comandos Son 2,8 gigas La ISO De Windows 8.1 De evaluación Bueno Vamos a ver Y esto Porque se ha quitado De amarillo Si yo lo tenía señalado Que son los comandos Ahora el amarillo No lo quiero Porque Bueno Se escribe CD Para ir a la carpeta Personal Precisamente Ahora Utilizamos La herramienta 7z Para descomprimir El paquete Hay una cuestión Que el comando Que viene Para la versión En inglés Y yo me he descargado La ISO En castellano Bueno Pues da igual Porque lo que hacemos Es Vamos a ver Es cambiarle el nombre A ver 7zx Aquí tengo la ISO Aquí tengo la ISO El comando es 7 7 Z 7zx Ahora hay que escribir La ISO Que yo es que me he descargado La versión en español Y los comandos Y los comandos vienen Para la versión En inglés Hay cerrado El terminal No me he dado ni cuenta Va Repetimos 7z 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 No hay problema Simplemente Que claro Los comandos Que os mando Eso tenerlo en cuenta Que os tenéis que descargar La versión En inglés O si no Os va a dar error Y ahora hay que poner Sources Install Punto Wim Ahora si está funcionando Vale Ya lo ha hecho Ahora el resto Si es igual CD Sources Nos vamos a CD Sources Ya está MKDIR Hay que crear Una carpeta Que se llama Fonts Con MKDIR Lo copio Lo pego Ya está Ahora hay que Escribir este comando Images Mont Install Win 1 Temp Muy bien Ahora Copiamos Las fuentes A la carpeta Que hemos creado Voy explicando No solo copiar Y pegar Sino En que consiste Lo que hacemos Y ahora Monta Monta No hará Desmonta La carpeta temporal Porque no es necesaria Vale Ahora esto es opcional Cambiar las fuentes Del tipo TTF Que son las de Las de Windows Sound TTC True Type Collection A TTF Yo lo voy a hacer Pero esto es opcional No hace falta Para tener Las Las fuentes Pero yo lo voy a hacer Para que se queden Como Originales De Ubuntu Esto no sé Si va todo junto Voy a probarlo Por separado A ver Este comando No lo conozco Pero es el que se ve Que Cambia las fuentes A ver si no me da error No Vale Ahora Hay que instalar Las fuentes Con sudo MKDir Este comando Que veréis En el documento Que os dejaré Ahora copiamos Las fuentes En la carpeta Donde van En Ubuntu Y para terminar Sudo FC Que las termina De instalar Y esta última opción Es por si La queremos instalar Solo para nosotros Como usuario No para el sistema Pues ya está Ya tenemos Las fuentes Instaladas Vamos a comprobarlo En LibreOffice Vamos a abrir Un documento Vamos a ver Las fuentes Y vamos a ver Si tenemos Claro que Yo no me sé Si tenemos Las fuentes De Microsoft Microsoft Newtile Salen Es que te lo pone Además Que son de Microsoft Se han instalado Perfectamente Tenemos un montón De fuentes Nuevas Entre ellas Las típicas De La Arial Por ejemplo Que la Arial No es de Ubuntu Vamos a buscar Otro La Calibri Calibri es La que viene Por defecto Ahora en Word Pues la tenemos También Ya instalada Y bueno Pues todas Todas las de Windows Las tenemos Por si queremos Escribir un documento Con una fuente Determinada De Microsoft Pues se la hemos Mangado a Microsoft Con estos pasos Que hemos dado Así que el tema De las fuentes Solucionado Y ahora Como segunda parte Del vídeo Aquí tengo preparado El documento Para dejaros La descripción Del vídeo De todo lo que hemos hecho Y ahora Como segunda parte Del vídeo Vamos a instalar Windows Virtualizado Voy a cerrar El programa De PDF Manager Y voy a abrir Vmware Y vamos a instalar Windows 8.1 Versión de prueba Para echarle un vistazo Ya sé que el vídeo Se va a hacer muy largo Pero Yo creo que Tener la ISO De Windows La última versión Y no verlo No es que lo vaya a utilizar Ni mucho menos Pero por mera curiosidad Hay que estudiarlo O no Yo lo voy a borrar luego Pero quiero ver Las novedades Que va a traer El famoso Windows 8.1 Que le están dando Microsoft Mucho bombo Y como acaba De salir nuevo Pues vamos a ver De que va El tema A ver si me he pasado Vmware Estoy hablando Y no me doy cuenta No Vamos a ver Vmware Workstation Aquí está Supongo que me lo instalará Sin problemas Tengo aquí Ubuntu 13.0 No sé si tengo instalado La 0.4 La 0.10 Crear nueva máquina virtual Típica Vamos a elegir La ISO De Ubuntu Que está en descargas Windows Blue Se llama No me lo reconoce Como Windows 8 Le voy a tener que decir Que es Windows 8 No la reconoce Ahora Me pone Que es Windows 8 Yo le voy a poner 8.1 Para diferenciarlo Del normal Se cepilla 60 GB De disco duro A mi me da igual Lo voy a poner En un archivo Solo Porque si no Te divide Los archivos Y se tiene que instalar Sin dificultad Vamos a ver Es bonito Sale un pececito Con burbujitas Ya empiezan Las burbujitas A purular Se ve que estéticamente Lo han retocado Pues esto Ya me da las opciones De instalación En español Bueno Yo es que me lo descargo En español Tener cuidado Con eso Si queréis Seguir los pasos Que os he puesto En el documento Vienen para la versión Para la ISO En inglés Tenéis que hacer Como yo Cambiarlo A español O si no Os va a dar error A la hora De instalar Las fuentes Me pide la licencia Yo le digo Que se la daré luego Ah bueno Me daba una licencia En el documento De descarga Había una licencia Es que si no No se puede seguir Hay que buscar La licencia No hay problema Viene en el modo De prueba Viene la licencia A ver Vamos a ver El documento Que os tengo Preparado Ahí viene El enlace Aquí Se abre Abrir Abrir el enlace Si no lo hacemos Desde la página web Pero nos pide la licencia Pero viene Voy a ir al historial Para ir directamente A la página De descargas Download Windows 8.1 Preview Esa es la página Aquí está Aquí está La licencia Viene una licencia De prueba Ya está Que esa la veréis Cuando os descarguéis La ISO Pues la pegáis Aquí No me da opción De pegar A ver Con control V No me da opción De pegar Voy a tener Que copiarla Otra vez No sé si es que No la he copiado Bien Esto se está haciendo Eterno Esto me da rabia A ver Copiar Voy a dejarlo abierto Por si acaso Este es el programa De grabación Que hago A ver Vmware A ver si ahora Me da la opción De pegar No te da la opción De pegar Control V No Pues nada Tendremos que copiarlo Voy a minimizarlo Para poder verlo Y vmware Igual Vaya aventura Vmware Lo voy a bajar Un poco Aquí está Pues nada Copiarlo NTT X3 El guion Te lo pones solo RV 7 V B Y digo yo Si es una versión De prueba Y todo el mundo Tiene que poner La misma Clave Pues no pidas Clave Hombre Si todo el mundo Te va a meter La misma Esto Sabéis lo que promueve Pues que haya gente Que Con esta versión Le haga un crack Vamos a ver Ya lo ha aceptado Vale Podemos seguir Acepto los términos De licencia Instalar solo Windows Siguiente Ya me lo está instalando No sé si pausar La verdad es que no tarda mucho Pero por si sale algo nuevo Es la ventana de instalación de siempre Voy a pausar Porque ya llevamos mucho tiempo Y se puede hacer muy largo Y ya os lo enseño Porque luego vendrá lo de Que Windows se está preparando Y todo el rollo Voy a pausar Y si ve ahí algo novedoso Pues lo sigo grabando Pues lo que es la instalación Ha acabado rapidísimo Ya está reiniciándose Lo que pasa que ahora Nos tendrá un tiempo esperando Esto es nuevo El pececito Aunque las versiones de prueba Del Windows 8 Que yo vi Antes de que saliera El definitivo Que ha desaparecido el pez Salía también un pez No con tantos colores Esto es un rollo Que se han inventado Los de Microsoft Para dar a la gente Que tiene Windows 8 Sacarle pelas Para Para actualizar el sistema Porque esto no va a ser gratis Y le van a sacar pelas A la gente que tenga Microsoft Windows Por cuatro tonterías Que va a tener Que más o menos No lo he visto Ni he leído nada Sobre ello Pero me imagino Por donde va a ir Seguro que van a corregir Los fallos monumentales Que han tenido Que es por ejemplo Quitar el botón Del escritorio De acceso De acceso Total El Orbit Vais a ver Como ahora Si que lo tiene Aunque siga teniendo El sistema metro De ventanitas Pero el escritorio Tiene el Orbit Y cositas Y cositas así Van a ser Es que estoy Convencidísimo Y yo con mi máquina Virtualizadora Pues lo veo todo Desde Ubuntu Fisgo Gratis Gratis Por eso os digo Vamos a la máquina Virtual Esto sale igual Yo lo llamo Localhost Usar configuración rápida Esto es igual No tiene nada nuevo Está comprobando La conexión a internet Esto es Novedoso al 100% Esta versión de prueba Del Windows 8.1 Acaba de salir Me está configurando La cuenta Ya tengo que meter Mi cuenta de Microsoft Microsoft De Microsoft No De Hotmail Este va a ser De los primeros vídeos Que va a salir Me va a mandar Un código Al correo electrónico Bueno Muy bien Para proteger La cuenta Pues ahora Tengo que ver Hotmail Que lo voy a ver Enseguida En cuanto me lo manden Todavía no me lo han mandado Me lo han mandado No, acabo de recibir Un Gmail Ah, pues me han mandado A Gmail Pues ya tengo el código Es que lo estoy viendo En otra pantalla Porque tengo otra A ver Si puedo pegar Control V Bueno, pues lo copio Lo copio Lo copio A ver Que lo vea bien Es 6 6,02 6,02 5,5,5,7,5,7,5,7,5,7 5,7,5,7 No se para que hago esto Si total Yo no quiero la cuenta ni nada Pero bueno Por hacerlo Para verlo bien Usar SkyDrive Esta es la nube Que se han inventado Los de Microsoft Es que lo copian todo No pueden ver Una cosa que no copien Desde el principio El sistema operativo Lo ha copiado todo Empezando por el ratón Y cuando inventan algo Es una chapuza Hicieron un intento De copia De Mac OS X Con el Windows Vista Y le salió Una chapuza Que el Windows Vista Ha sido La peor versión De Windows De la historia Bueno El Windows 2000 Se lleva a la par Y ahora Con este Con el sistema metro Han querido ser Originales Y meterse En el mundo táctil Y yo creo Que lo han cagado Yo no creo Que esto del metro Lo utilice nadie Todo el mundo Se va directo Al escritorio Por eso os digo Que vais a ver Como lo del escritorio Lo han modificado Y si no lo han hecho No se Que novedad Traerá esto Aparte Del pececito De colores Hola Bueno Esto Esto es el rollo Este que sale Esto si que lo voy a pausar Porque si no Porque ahora Ahora se enrolla Aquí Con Enseñándote Como se abre Con el lateral Esto ya me lo conozco Y esto si tarda Esto lo voy a pausar Porque no lo vais a tragar Y el video ya va Camino de la media hora Voy a esperar un momento Pero Lo voy a cortar Para que no se os haga pesado Y este video Es Vamos Bill Gates Pues está contento Porque hoy Le hemos hecho El peloteo total Primero Le hemos mangado Las fuentes De letra Y ahora Estamos haciéndole Publicidad De su nuevo Sistema operativo Novedoso Novedoso En horas Esto ha salido La prueba En la versión De prueba Hace Menos de 24 horas Por eso digo Que este va a ser Uno de los primeros Vídeos Luego sale Naporrillo Ya sabéis Pero este va a ser Uno de los primeros Vídeos Con la versión Curiosamente Lo va a hacer Alguien desde Ubuntu Que va a mostrar Al público Windows 8.1 Bueno Voy a pausar Para no tragarnos esto Bueno Pues Ya está No ha tardado mucho Novedad Novedosa El sistema De inicio Es igual A mi me ha reconocido Como usuario Le doy a escritorio Y sale Con el botoncito Es que lo sabía Lo sabía Mirad cual es la novedad Que trae El botón Que se habían dejado En el camino En el escritorio Y esa es la novedad Porque esto sigue siendo igual Los demás Es todo igual Solo han cambiado Un poco La interfaz Metro Y en el escritorio Lo que han hecho Es poner El iconito Que nos lleva A todas las opciones Del equipo Como en Windows 7 Y nada más Que por este iconito Han hecho una versión nueva Porque lo demás Es todo igual Aquí está El El navegador Es todo igual Voy a ver Si puedo ponerlo A full screen Si me lo admite A ver No pues esta versión No la puedo poner A full screen Pero vamos Aquí tenemos El teclado En pantalla Igual Pro preview Se llama Esta Y desde aquí Podemos acceder Al Al menú Metro Y aquí tenemos Lo mismo Dispositivos Configuración Buscar Sigue todo igual Configuración Hombre tendrá algún detallito más Supongo Pero eso en concreto Es que lo sabía Sabía que lo iban a hacer Porque ha sido Una de las cosas Que primero ha hecho la gente Ponerlo Una empresa Se ha inventado Un software Para poner el botoncito Sistema Está activado Es una activación legal La que he hecho No es pirata Pero es una versión Temporal Pues nada más Ya hemos visto Bastante Windows por hoy Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos Gracias Gracias Gracias.